Y el muñeco me ha tirado ahí, boba de pudo Y no voy a decir, cabrón Se durmieron en las pajas Bueno, sigue tirando entonces Jeje Vente que el centro está... Jejeje Jejeje No, ya estoy saltando el tubo Ya siempre Cangurita fácil ¿Qué? Eso es Enduros Inc. Enduros Inc, baby Esto está muy fácil Como los de Fire no le meten No ¿Por qué no tiran? ¡Dame acá, puñeta! ¡Cuguay Leonard! ¡Cuguay Leonard! ¡Ahí está! Pero si yo iba a apetarle esa bola ¡Puñe corta! ¡Puñe corta! ¡Ay, mala mía! ¡Mirame, mirame, mirame! ¡Raulito! ¡Gol! ¡Gol! Esto está demasiado fácil ¿Verdad que sí, cabrón? ¡Otro estilo! ¡Otro estilo! ¡Otro estilo! ¡Esto! ¿Dónde va a acabar? ¡Ehhh! ¡Pafuera! ¡Tres corrida! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¿Te votó dónde? ¡No, no, no! ¿Te votó dónde? ¡Tú eres loco! ¡Toma a ti! ¡Ay! ¡Ey! ¡Otro estilo! ¡Te fuiste! ¡Ay! ¡Dial! ¡Mira! ¡Ey! ¡Buena! ¡Ejeje! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Ese es un paseo! ¡Ey! 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 ¡Están haciendo el medio! ¡Let's go! ¡Acabo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Diabra! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mi muñeco está tan rápido que me voy! ¡Mira! ¡Acabo! ¡Easy win! ¡Easy! ¡Vamos a hacer un bailecito bacala! ¡Mira el mamón! ¡Esa activa una carta! ¡Si! ¡Para mí es que esta gente están como que... ¡Bueno! ¡Como que se mueve un poquito más que los demás! ¡Porque este es el medio! ¡Pero va a ver muy bien! ¡Eh! ¡4200 mamorgues! ¡La vía del diablo! ¡Diablo! ¡Mala mía! ¡Quería pillar al pendejo ese ahí en la pintura para los 3 segundos! ¡Mira! ¡Neee! ¡Esa güera no se la van a matar! ¡Ni en la NBA! ¡Que se cree de Derrick Rose! ¡Hacho! Derrick Rose era un cabrón cuando estaba healthy! ¡Chacho! ¡Das duro! ¡Hazme calme con el mío! ¡Que el pendejo que te tira! ¡Ah! Buenas! ¡Me fuimos! ¡BEN! ¡No la falle Sicario! ¡Ay dios! ¡Ay dios! Tírale otra segundo A yo Jodio esto ¿Qué? Ya, lo será para hacer un score Cállalo, cállalo, cállalo Cállalo, cállalo No sé, no quería tirar el triple Cállalo Yo lo tiro por ti, tranquilo, Bobby Sapsé Mira Bueno, si quieres, subes Yo puedo rebote Esta gente nos quieren ganar Nos quieren, pero no va a suceder Esta gente, esta gente Nos quieren ganar Fallé Falló, falló Mira, calvito Calma, no, no No tengo dera Ay, fuck, puta Sale, sale, yo le salgo el tuyo Tranquilo, Bobby Yo me cago el tuyo, yo me cago el tuyo Sucia, sucia, corto el tuyo, corto el tuyo Estoy ahí, estoy ahí, falló, falló Fuera Fuera Tírate, fuera Para afuera de aquí, señor Para afuera de aquí Cinco, corre Fuera Jimmy, bueno que ya no están los Bulls Un Marco Jordan Un Marco Jordan Uh, 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 uh Oh Me hubiera activado a un Nicky Deep Range Vas a tirar triple, pegate, pegate Es lo que es un Marco Jordan Mira el azul, el azul, el azul El azul, el azul Oye, el del tuyo Yo tengo el mío, tranquilo Tranquilo, Bobby Tranquilo, Bobby Te lo estoy diciendo, hasta los rebotes son mío, puñeo Solito Let's go Ya, pero vete pa'l carajo Yo no sé, no sé que tiene el pendejo Esto Nah Se castigo a la carta esa, lo Esa carta yo un montón Síguelo, Pony Uff Te la quito Más nada te digo Falló Más nada te digo Más nada te digo Era el sicario dijo Te voy a traer un leyo Porque si me da el lanquema Dame la hueita pa' si no Dame un taponcito No, puñeeto Falló, dame acá ¿Eh? Vamos Vamos Maldito garbage Tira Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Lo que yo lo que me tiró en la hueita a proposito Como quiera What the fuck Ah, de algo mal a mi Irii ¿Qué? Dame acá Huevón Jajajajaj Jajajajaj No ha sido el eurisqueo Dije no puede ser que los dos Que guenzo Mira pa'l carajo Que moron Jajajajaj Jajajajajaj Let's go Let's go Afuera lambones Seicorrid Afuera lambones ¿Qué pasó? No se la quité cabrón No se la quité No se la quité Ali 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 Ya lo puni Mira se metio ¿Qué? Se metio Let's go Que booster Un Si Al Este O Pues sicario galeal tu, no puedo agar de al lado Madre mía, madre mía, yo pensé que... Ah, esto es unos batatas, lo de eso es unos batatas Batatas, lo de eso es unos batatas Jejejejeje Lo dice porque fallo Y lanzo y la falla Y lanzo y la falla Es lo... aah, esa sí, sigue siendo la falla Mira con la ayuda de la ley de... Esa yo pago en el de Ra de Mita Esa yo pago en el de Ra de Mita Y no pago en el de Ra de Mita Fue de rebote Me la rebote Me la rebote Me la rebote Me la he hecho una bestia Y esa que no tiene 29 de obra Porque tiene como 86 leches Estoy laggeando Me la eres, ya hablo Lo paso, lo paso Lo paso, lo paso Lo paso, lo paso Ya hablo, ese era un vlog Sí, yo estaba laggeando Kuni pero... Voy a decir para que cortar Mira Mira, mira Ay, bendito Pues tú no estabas laggeando O sea, yo laggeo rápido Pero ay dios Estamos jugando mal Qué mierda Cinco segundos, cuatro, vente Cinco segundos, cuatro Tira Buen tiro, buen tiro, buen tiro Eso fue un tiro excelente Este fue un triple pull Perfecto Ya la mía Tío Es que esto no es sentido Me confundo Puta madre Buena 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 ya Tenemos que que no metan triple, please Y ya Que no metan triple Claro que yo tengo esta línea que al día de aquí La madre va a meterla Que la mía La ventana que tire Queee Vete yendo, puni Vete yendo Nosotras Nosotras más metemos Te puede llegar Yo Te puede llegar Fuera Para afuera de aquí Chata Si mijo Si mijo Si mijo Si mijo Si Va a tener que poner la jumpa de Mi mijo Va a tener que poner la jumpa otra vez La de La de Paul George La de Carmelo Porque esta de corre no me esta sirviendo A diablo Lo voy a llevar Cuidado Van a dividir Ok, yo estoy aquí Estoy aquí con este Tengo dos aquí arriba Coge el azul Coge el... No, maldita sea Puta Fallo Pero mira, coge el rebote estoy un fail Estoy aquí con el... Este es el mío Me quedo con este Me quedo con este Fallo Mira que embuste Ya. Ya, ya, ya Brega elen Ya, ya. Bregala elen But slowly estas cajas tú Eso va a ser Le des Jurras Bregala elen Bregala elen Tis stellt Ya, bolero, el rol esta muy poquito acá Como que a la jodida Eres loco No voy a cogerlo Way to easy Ya tu sabes, eso para abajo Y esta grande con cojones Bueno, cero rebotes para nosotros Y el balón que al toro Dame la voz Dame la voz Si es que se nos ceña este hombre Mira, se volvio loco Estoy ahi Estoy ahi Mira loco Estoy infeliz Esta gente viene a la gente que nos quieren ganar Estas no quieren ganar si tenemos un stick de 1000 Ahi ta Que es eso? Que es eso? Jajajajajaja Mira, mira, mira Eso es Tirando mierda Ay Seras loco El creia que yo iba a Don Kearl Pero como yo soy mas cara Este eres Diffen, paga Este es Diffen Eba para llevar a Diffen Steel Eba para llevar a Diffen Steel Eba para llevar a Diffen Steel Buenas Mucho bla 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 Para mí que esta gente son feo ¿Dónde está el grande 99? ¿Dónde está el grande 99? ¿Dónde está el grande 99 que no me llega? Buena Diffen Buena Diffen Johnson Ay Uhhh Rota Ven Kobe Bryant ven Déjame no decirle eso Buena Diffen ¡Pare pa! ¡Pare pa! ¡No tú vienes loco! ¡Bare! ¡CHAA! 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 Ya está allá abajo mejor Ah diágalo, buena Diffen Ahí te fuiste Ya diágalo No canta un Pau ni para usar esto Buena Diffen Ese es Diffen Vente me fui Ah diágalo, usted es muñeco Milita cero Buena ahí Let's go Voy a tener que usar los botones Tiene que usar los botones Está mal a mí Me pille Por estarle presentado Ali Agua Ok Ali Ah no pega Ali Termino 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 guia allá guia allá Tranquilo Mira, le brinquo por arriba otra vez ¿Viste eso? 12 segundos Yalo pero aaaah Ah yalo Ah es que yo pensé que se le iba a dar al grande Como si estaba como que en un animation Yaaaah Lo dejé pegado Uy shit Son tres, son tres Son tres Son tres Pégate al azul Pégate al azul Tu vienes loco Jajajaja Tengo el azul, tengo el azul sicario Quien me meto en la cara 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 Mira eso mira Uh Uh Mierda Bueno Jajajajajaja Tres punk y dos mueres Se acaba esta Vale vale Chica ¿Qué? Chica le vente Yo me voy a que la salió el pie a él No me voy a que la salió el pie a él No me voy a hacer el pie a él Acabo Acabo Diablo Pero yo no le quita la bola al gigante ese Kobe, cuidado con Kobe No, no, vamonos con dos Vete yendo Eh... Eh.. me voy a ir Cuidado con esta, segundo No me pasa Ahora El tiempo Eh Diablo Que abusador A ver si puedo cortar A ver si puedo cortar Uh... Mira Diablo La dejo pegada Este infeliz No No Pero Pero porque no se tira una maldita guira Señores 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 No se No se No se No se No se Fuera aquí Fuera Fuera